¿Qué es la conferencia inaugural? 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 ¿Cómo ayudan a la conformación de la Vicerrectoría de Acción Social? ¿Qué es la conferencia inaugural? 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 a don Daniel Camacho que nos va a hablar sobre en algún momento la acción social en el tercer congreso ahora con estudiantes adelante don Daniel muchas gracias ¿cuánto tiempo tenemos? 25 muy buenas tardes entiendo que vienen de Punta Lema ¿todas? es un gusto yo tengo con Punta Lema una relación muy especial porque ustedes todos conocen la fábrica Fertica la fábrica Fertica era del estado que hace 25 años se privatizó y al privatizarse despidieron a todos los trabajadores desconocieron la convención colectiva los recontrataron ya sin convención con un nuevo contrato los que hicieron ellos hicieron una huelga a los de la huelga no los recontrataron hicieron listas negras para que los dirigentes de esa huelga no les dieran trabajo en Punta Arenas los trabajadores llevaron el asunto a los tribunales los tribunales no me pregunten por qué retrasado eso comenzó hace 25 años y todavía está el caso sin cerrar no les voy a contar los detalles si alguien quiere les cuento pero ustedes saben que la Fertica quien la compró fue una gran compañía la compañía más grande fabricante de pólvora de Estados Unidos más otra compañía socia de ellos y una compañía chilena ellos son los socios gente muy poderosa los tribunales retrasaron hicieron barbaridades desde el punto de vista jurídico yo soy sociólogo pero soy abogado primero fui abogado y en lo que me especializo es en los derechos humanos que está un poco a caballo entre la ciencia social y el derecho y los trabajadores de Fertica me pidieron que llevara el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá lo llevé hace casi 8 años también allá se han retrasado porque es bastante ineficiente esa comisión y los trabajadores que son un ejemplo de persistencia y de de solidaridad de ellos mismos se han mantenido durante estos 25 años sin trabajar en empresa muchos desocupados o trabajando en ocupaciones muy marginales gente que tenía una especialidad porque en esa empresa los trabajadores tenían una especialidad no eran trabajadores sin especialidad se han mantenido tanto por sus intereses claro pero también por la defensa de las convenciones colectivas porque con estos tiempos que corren a partir de cierta época en Costa Rica todo lo que tenga que ver con defensa de los trabajadores es aplastado por la gente del poder y entonces por cierto que y estamos muy agradecidos con la sede del pacífico los trabajadores eran un sindicato tan poderoso que eran dueños de un edificio ahí cerca del estero por donde está digamos del mercado hacia hacia el hacia el este donde da la curva esa calle que es cerrada hay un edificio que era ellos tuvieron que venderlo porque para financiar la huelga ahora no tienen ni siquiera pagan cuotas y se han mantenido 25 años en pie de lucha no tienen donde reunirse y normalmente quien nos presta porque yo soy el abogado de ellos me reúno con ellos a menudo y quien presta el local para que se reúnan con tranquilidad es la sede del pacífico de la Universidad de Costa Rica entonces para mi es importante que ustedes estén aquí de seguro que no había podido hablar de esta historia en una ciudad de las más pobres del país junto con Limón donde hay mayor desocupación desocupación y casualmente donde hay más detenidos por comercio ilegal de drogas y como dicen mis amigos esos obreros de Punta Arenas y de que vamos a vivir ustedes saben como es eso la droga a veces la tiran al mar para que barcos ya especializados de las mismas bandas la recojan etcétera y por ahí anda un pescador y se encuentra un paquetito yo pretendo ser un rado ¿verdad? pero yo en esa situación encuentro un paquetito de esos lo agarro y voy a ver dónde venderlo ¿verdad? no hay que ser en eso maniquelista ellos son los malos nosotros somos los buenos y entonces los capturan los meten a las cárceles hay que estarlos defendiendo bueno eso yo no lo hago por la universidad sino por otras organizaciones de derechos humanos en las que estoy pero siempre hemos tenido específicamente la sede pacífico esa gran cooperación de por lo menos darnos el lugar donde reunirlos y otras cooperaciones que hay entonces a mí me gusta mucho que vengan ustedes a esta conmemoración del 45 aniversario de la vicerectoría de San Cielo y me gusta mucho estar en compañía de ellos bueno Natalia que es cuaterránea de ustedes una mujer extraordinaria ahora que está enferma la vicerectora que también fue directora de la sede de Punta Arenas Natalia es prácticamente la que lleva en la espalda junto con Baña y otras el peso de la vicerectoría José María Gutiérrez sé que no le va a gustar lo que voy a decir él es biólogo en este momento es el profesor activo más prestigioso lo digo sí nunca se le ha dicho a él pero esa es la concepción que tiene entonces no están hablando no van a hablar con cualquier persona y además tenemos una visita un señor muy humilde don Carlos Rodríguez Brandao que está aquí a la par de Oscar a la otra colega ustedes han oído hablar de Pablo Ferreira Carlos trabajó a la par de Pablo Ferreira mucho tiempo es de los que ayudo mucho a reproducir y a divulgar el pensamiento de Pablo Ferreira es uno especialista en educación popular en América Latina de un prestigio enorme con 80 libros escritos sobre eso pero también igual que yo ando ahí defendiendo los trabajadores de Punta Arenas él está también en la línea de fuego en el frente de lucha de las organizaciones culturales entonces que bonito ojalá que pudiera decirles algo en algún momento Carlos ellos van a estar contentos de escuchar y que tiene que ver eso con lo que vienen ustedes a escuchar acá de la acción social bueno bastante porque las historias de las universidades las universidades fueron durante mucho tiempo lo que se llaman torres de marfil o sea aquí estamos nosotros los que sabemos y los demás lo saben nosotros somos los que cultivamos el saber los que los sistematizamos bueno muy tiempo fueron agentes de las creencias religiosas por eso el profesor se llama profesor pro-fe en la edad media los profesores divulgaban la fe pro-fe ya en el renacimiento hubo algunos de esos profesores que cuestionaban un poco la fe eso no era un problema que bueno que la gente tenga fe y que tengan creencias religiosas ese es otro problema el problema es cuando se toma la religión como instrumento de dominación pero resulta que cuando viene la independencia y bueno las universidades de ese tipo comienzan transformarse porque la independencia viene con otras ideas que es sobre todo el liberalismo entonces hay transformaciones en la universidad ahora Natalia hablaba de la reforma de Córdoba que fue una rebelión de los estudiantes de la universidad de Córdoba la segunda ciudad de Argentina hace 100 años que se revelaron en contra de ese papel de la universidad como instrumento de dominación del del pueblo por parte de o sectores élites intelectuales o las élites económicas entonces ahí se transforma la concepción de la universidad Natalia habló de la autonomía que en este momento está en peligro en Costa Rica fuertemente y ahí en esa defensa los estudiantes van a tener un papel muy importante pero no hablo más de eso porque si no se me van los 20 minutos que generosamente me dio Natalia en esa reforma de Córdoba se habla de lo que se llama la extensión universitaria o sea que lo que hacemos en las universidades sobre todo se vería a las universidades públicas pero que hacemos en las universidades que nos pagan vea que rico nos pagan para estudiar para ser especialistas para investigar que no se queden en las universidades y que no se queden con los estudiantes que pueden venir a la universidad porque ustedes son privilegiados yo sé que muchos de ustedes no son de familias pudientes son más bien de familias que no son pudientes que son digamos de estatus socioeconómicos pues no muy bajos pero bajos pero ya son privilegiados más central a esta universidad ya son privilegiados ustedes fíjense que esta universidad en la que ustedes están en esos rankings de universidades que hacen con base en criterios que no siempre son los más adecuados hoy don Carlos nos hablaba de eso yo tengo también otras críticas en esos rankings pero algo denota la universidad de Costa Rica esta en la que ustedes están está en el lugar 47 de las mejores universidades de América Latina entonces ustedes son doblemente privilegiados entonces la extensión es bueno que no se quede ese saber dentro de los profesores y los estudiantes privilegiados de las universidades sino llevarlo fuera de la universidad esa era una idea avanzadísima hace 100 años pero que se va quedando atrás porque en las nuevas concepciones y ahí tuvo un papel ese tercer congreso universitario ahora les cuento un poquito que fue eso cambian la concepción de la extensión universitaria cambiamos porque como decía Natalia yo estaba ahí soy sobreviviente porque así todos los demás ya o ya no pueden caminar para venir a la universidad o ya se fueron para otro mundo yo es que estaba muy jovencillo recién llegaba de Francia a hacer mi doctorado y fue el secretario general o sea uno de los líderes del congreso y entonces ahí dimos un paso que ya no fuera simplemente extensión sino acción social y ese cambio a acción social no es nominalismo no es un cambio de palabra es un cambio en la concepción de lo que hace la universidad hacia afuera de la universidad que ya no sea simplemente eso de extender lo que era un poquito arrogante nosotros sabemos y vamos a enseñarles ¿verdad? sino la acción la acción conjunta el tercer congreso se hizo muy rápidamente en un momento crítico como este donde el poder para no decir los poderes el poder el poder político el poder económico sobre todo etcétera había agarrado en chojos a esta universidad de Costa Rica la había agarrado la tenía en la mira porque nos habíamos vuelto muy rebeldes tanto los estudiantes como los profesores entonces hicieron lo mismo que están tratando de hacer ahora cortarles los fondos disminuirles su autonomía etcétera para ver si nos callaban y entonces se hizo ese tercer congreso como respuesta a esa ofensiva del poder para acallar la universidad y fue un congreso que más bien lo que hizo fue dar un paso adelante ustedes nos van a callar no nosotros vamos más hacia adelante y hubo muchas transformaciones no les puedo hablar de eso por cosa de tiempo pero si en la extensión y la acción social se crearon las vicerrectorías en cuenta la vicerrectoría de acción social con esa nueva concepción y esa nueva concepción estamos hablando desde hace 45 años la reforma de Córdoba hace 100 años el tercer congreso hace 45 años o sea hace mucho ninguno de ustedes había nacido tal vez el profesor tal vez a lo mejor no este vamos a ir a las personas de fuera de la universidad y a las comunidades fuera de la universidad a actuar conjuntamente esa era la concepción a actuar conjuntamente o sea a ir allá o a que vengan acá y pensar conjuntamente que es lo que puede la universidad ayudar y que pueden hacer las comunidades por ayudarle a la universidad esa era la concepción en esta humilde universidad de este chiquitico país hace 45 años de avanzada eso vino después lo fueron adoptando y no porque se esperaran nosotros sino porque por ello en muchos otros países que ahora aparecen de esos países que pesan más en el ámbito latinoamericano como los los portestandartes de esa nueva concepción cuando nosotros tenemos 45 años de tener esa esa concepción vamos a las comunidades vengan las comunidades pensemos juntos actuemos juntos hagamos cosas juntos aquí no hay jerarquía de pensamiento porque tanto pueden aportar ustedes como podemos aportar nosotros y ahí y ahí se desarrolla entonces el volconazo de la universidad de costa rica hacia la sociedad porque antes la extensión era que iba la sinfónica bueno no había sinfónica el coro universitario que iba el teatro universitario que bueno teníamos ya la emisora universitaria etcétera era ir a extender la cultura a partir de ahí no vamos a ver conjuntamente los problemas y fíjense que Natalia ¿cuántos son los proyectos de educación social que hay? ahora ¿sí? 716 ¿cuántos? 716 hoy no sin contar trabajo comunal universitario 716 proyectos ustedes seguro que participan mejor o con trabajo comunal universitario o con proyectos de acción social hay 716 no hay rincón en este país donde no esté presente la universidad y con una actitud de esa naturaleza no es que vamos a decir siéntese ahí y le voy a enseñar no veamos a ver qué hacemos juntos 716 la universidad de Costa Rica está presente es un país pequeño son 52 mil kilómetros cuadrados toda la población de Costa Rica es más pequeña que la ciudad donde usted vive supongo ¿verdad? en Brasil y el territorio de Costa Rica es más pequeño no sé cuánto vez es más pequeño que el estado donde donde Carlos vive 716 donde quiera que uno va hay un proyecto de la universidad de Costa Rica donde están los estudiantes en comunicación con las comunidades y eso eso y otras cosas Carlos hace que cuando se hacen las encuestas para ver la imagen de las instituciones del país que hay en el pueblo ¿qué? ¿cómo perciben la asamblea legislativa? ¿cómo perciben los partidos políticos? ¿cómo perciben el poder judicial? ¿cómo perciben? acción social acá entonces vean ustedes estudiantes compañeros compañeras y compañeros la universidad en que están yo me he tenido que mover mucho por América Latina por cargos académicos que he tenido como se me había también y realmente no hay muchas en universidades no hay muchas que tengan esa esa categoría ahora como digo al aniversario de la reforma de Córdoba nosotros hicimos acá en el 2018 que se cumplían 100 años un foro inspirado empujado por nuestra vicerectora Marcos Jiménez exdirectora de la sede del pacífico donde ustedes vienen y que va a regresar allá porque allá tiene su plaza cuando termine el periodo de este rector y en ese foro bueno hubo una discusión ahí lo tienen en ese apelito en toda la universidad en todas las sedes y de ese foro sale ese manifiesto que es inspirado en esos foros porque participó mucha gente muchísima gente pero quien se sentó a la máquina a redactarlo al final fue nuestra vicerectora doña Mario ahí aparecemos la lista de los que colaboramos pero realmente y vean ese nos dijo Carlos Rodríguez Brandao una autoridad en temas de educación popular nos lo dijo en la conferencia en la mañana dice que es el mejor documento que se ha producido que él conozca que se ha producido con motivo del centenario de la universidad de la reforma de Córdoba leánselo con atención y leán lo que ahí dice ya llevo 22 minutos y era la introducción entonces me voy a quedar en la introducción yo solo les quiero decir que eso hay que defenderlo lo que esta universidad y las otras universidades estatales y públicas hemos hecho hay que defenderlo en este momento hay una ofensiva poderosísima Carlos la asamblea legislativa aquí esta última está constituida por grupos muy conservadores que si se juntan tienen el dominio del congreso están incluso miren a mi por cierto otra persona ya no de Putarena sino de Esparza no voy a mencionar el nombre que trabajaba como asesor de una diputada de uno de esos partidos ultraconservadores que nos ayudó un poco en lo de Fertica y me me presentó un proyecto que la diputada con la que él trabajaba le encargó que lo espiara para reformar la constitución porque a las universidades públicas las defiende la constitución porque la autonomía está consagrada en la institución en este país y el presupuesto mínimo universitario está establecido en la constitución de manera que ninguna ley puede bajarnos de cierto límite claro que si nos dan solo lo que dice la constitución tenemos que cerrar un montón de cosas porque siempre se negocian más cosas ese proyecto de ese asesor era para reformar la constitución para atacar la autonomía universitaria y la autonomía financiera consagrada también en la constitución él me lo consulta realmente porque él sabía que yo sabía mi posición y yo sabía la de él lo estaba llevando en lo de Vertica y estaba en la consulta ahí está el proyecto yo no sé qué pasó con él pero fíjense que para reformar la constitución se necesita dos una mayoría calificada no sé si dos terceras partes o tres cuartas partes no se me olvidó en este momento en dos votaciones de dos años diferentes porque ya más legislaturas pueden hacerlo si se juntan todos los votos conservadores pueden modificar la constitución votando este año y votando el año estando pasa por el presidente de la república que tiene que incluir en su mensaje presidencial del segundo de esos años ese ese proyecto y este presidente ha sido valiente en algunas cosas y se ha dado autoctones en otras no sé si tendría el valor de no presentarlo pero si lo votan dos veces y el presidente lo presenta reforma la constitución para quitarle autonomía y plata a la universidad y yo veo los estudiantes universitarios muy desmovilizados ahora producto de los cambios ideológicos que ha habido que hemos llamado neoliberalismo pero si tenemos que seguir trabajando posiblemente ojalá no haya necesidad una lucha muy fuerte por la autonomía tanto financiera como por la autonomía de la administración de la universidad de la universidad muchísimas gracias bueno muy buenas tardes compañeras y compañeros es un gran gusto para mí agradezco muchísimo a la vicelectoría la invitación para presentarles estas reflexiones a mí me toca hablar un poco sobre el presente y plantear un poco el futuro de la acción social pero quisiera empezar diciendo que felicito a la vicelectoría de acción social en su 45º aniversario y que los logros de esta línea de acción universitaria son indudables y de gran importancia para la institución y para el país voy a leer algunas reflexiones que preparé para esta ocasión hablando más bien de la situación presente y hacia el futuro para luego dar lugar a una discusión y voy a poner el perdón ha corrido mucha agua bajo el puente desde que se creó la vicelectoría en 1934 y la sociedad costarricense ha sufrido profundos cambios desde entonces a partir de la década de 1980 las más fuertes transformaciones en Costa Rica han girado en gran medida alrededor de lo que se ha denominado la propuesta neoliberal conseguida como una nueva fase de desarrollo del capitalismo mundial a nivel global este proceso se ha caracterizado grosso modo por una profunda desregulación en los planos económico y financiero por el creciente predominio de las empresas transnacionales en la economía mundial la concomitante disminución del papel de los estados en la vida de los países y la privatización de programas del sector público en un entorno en el que las fuerzas del mercado han pasado a ocupar un papel prominente todo ello fomentado por organismos internacionales y gobiernos locales que se han alineado con esta agenda luego de varias décadas estas transformaciones han generado procesos económicos novedosos a la par de una creciente inequidad y fenómenos de exclusión en gran escala que han afectado drásticamente el tejido social del país sumados a un preocupante deterioro ambiental ha habido algunos ganadores y muchos perdedores en este proceso paralelamente se han generado fenómenos de resistencia por parte de sectores sociales políticos e institucionales que en el caso de Costa Rica han conseguido amortiguar parcialmente los impactos de estas corrientes no se puede analizar los procesos de transformación de la misma universidad de Costa Rica en las últimas décadas y las amenazas que actualmente enfrenta y las que nos hablará don Daniel si no es en el contexto de este escenario macro el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos ha planteado que las universidades públicas latinoamericanas están sometidas a una doble y contradictoria presión externa por un lado una presión que él denomina hiperprivatizadora que concibe el rol de la universidad en fusión de los intereses de determinados sectores del universo empresarial para que la formación de profesionales la investigación y la acción social se ubiquen en una lógica mercantil vemos ejemplos de estos planteamientos en las demandas de determinados grupos políticos y empresariales y en las páginas de opinión de medios de comunicación comerciales en Costa Rica los cuales cuestionan aspectos esenciales del etos solidario de las universidades públicas la acción social de acuerdo con estas posturas se debería adaptar a esta lógica mercantil el espacio el espacio público es concebido por ellos como un locus de competencia no de cooperación y las agendas individuales se sobreponen a las colectivas por otra parte los procesos de exclusión y la complejidad creciente del entorno social generan sobre la universidad otro tipo de presión que Guaventura de Sousa denomina hiperpública se trata de las amplias demandas de los sectores mayoritarios de la sociedad golpeados por las políticas dominantes que les exigen a las universidades un mayor acceso a la educación superior y una atención a sus necesidades y angustias a través de la generación de conocimiento y de la proyección dialógica de estos saberes en esta tesitura dialéctica la universidad de Costa Rica debe renovar y fortalecer su compromiso con un desarrollo inclusivo genuinamente democrático y centrado en la equidad que beneficie a los más amplios sectores de la sociedad lo que podríamos llamar la procura del bien común a tenor de los principios y valores plasmados en estatuto orgánico es en esta coyuntura que la universidad celebra el 45º aniversario de la vicerectoría en estos momentos la universidad pública y los fundamentos éticos y filosóficos en los que se ha basado están siendo atacados quizá como nunca antes en nuestro país por una agenda conservadora altamente concertada de sectores políticos empresariales y mediáticos en el marco de un profundo cuestionamiento de las instituciones del Estado Social de Derecho esta celebración nos encuentra por lo tanto en una coyuntura nacional institucional de suma gravedad ante la cual no podemos permanecer pasivos y pasivas a partir del año 2017 se inició en la universidad un amplio proceso de reflexión problematización y proyección de la acción social denominado foro de acción social impulsado impulsado por la vicerectoría de acción social y por una amplia participación de la base académica de la institución este ha sido un rico proceso marcado por una amplia variedad de actividades en todas las sedes institucionales con la participación de sectores comunitarios el cual ha generado un corpus de reflexión sin precedentes en el ámbito de la acción social de la universidad este proceso de construcción colectiva se basó inicialmente en encuentros comunitarios y de reflexión en las unidades académicas posteriormente se dio un encuentro de puesta en común de los procesos descritos una gran síntesis seguida de jornadas de profundización debate y puesta en acción de propuestas concomitantemente y al calor de la celebración del centenario de la reforma de Córdoba se generó el manifiesto de la UCR en defensa de la universidad pública y de la acción social transformadora titulado los dolores que quedan son las libertades que faltan que ustedes tienen en su poder el cual ha tenido amplia difusión en el país y en la región latinoamericana los encuentros y diálogos de grupos universitarios en todas sus sedes con sectores comunitarios han continuado y en septiembre de este año se desarrollará el primer congreso universitario de extensión y acción social con la participación de todas las universidades públicas del país actividad que tendrá una fuerte impronta comunitaria me referiré a continuación a algunas de las principales conclusiones derivadas de este proceso de reflexión como una forma de gotear el futuro de la acción social en nuestra institución en primer lugar conviene analizar cuáles sectores participaron activamente en el proceso esta radiografía representa en sí misma un diagnóstico preliminar de la acción social en la UCF hubo una fuerte participación de las áreas de ciencias sociales salud y sedes regionales lo cual guarda una clara correlación con el número de proyectos inscritos por las diversas unidades académicas en contraste hubo escasa participación de unidades de las áreas de ingenierías y ciencias básicas con algunas notables excepciones la participación estudiantil por otra parte no fue lo fuerte que se esperaba lo anterior llama la reflexión y muestra una clara heterogeneidad en la relevancia que se da a la acción social en diversos sectores de la institución lo cual invita procesos de análisis autocrítico por qué esa asimetría la acción social debe tener protagonismo en todas las unidades académicas y sedes de manera consistente y creciente la vicerrectoría de acción social está llamada a promover procesos de reflexión sobre esta realidad institucional en el foro se planteó que en muchas unidades académicas la acción social ocupa una posición claramente marginal con respecto a la docencia y la investigación lo que pareciera ser una constante histórica y dicho sea de paso esta mañana en la conferencia de don Carlos Rodríguez Brandao planteó precisamente este problema en las universidades brasileñas esto se refleja en la poca prioridad que le confieren algunas autoridades de unidades académicas a la acción social también es claro que esta actividad es asumida en muchos casos por docentes en condiciones de interinal con nombramientos inestables se da también una escasa asignación de cargas académicas para la acción social y la misma tiene muy poco peso en los procesos de evaluación en régimen académico además de un limitado apoyo presupuestario y material a esta línea de trabajo no es casual por ejemplo que no haya una sección dedicada a la acción social en el estatuto orgánico como si las hay para docencia e investigación algo que ya ha sido planteado por la vicerectora ante el consejo universitario en síntesis pese a la relevancia dinamismo e impacto de la acción social es innegable que esta actividad ocupa una posición relegada en nuestra universidad algo que debe cuestionarse y corregirse los encuentros comunitarios y en unidades académicas desarrollados al calor de este foro hicieron ver que la acción social es una actividad de enorme riqueza y dinamismo que demanda procesos de reflexión críticos y autocríticos permanentes la complejidad de los procesos sociales económicos culturales y ambientales del país y nuestra región centroamericana exigen a la acción social universitaria una gran capacidad de reflexión y adaptación a un entorno cambiante y desafiante esto choca con dinámicas lentas y burocráticas en la institución y con una notable ausencia de procesos analíticos críticos en diversos sectores de la UCR sobre este tema el entorno amenazante al que nos referimos anteriormente y al que se refirió don Daniel nos encuentra en muchos casos en una posición de conformismo autocomplacencia y promoción de agendas individuales y sectoriales las reflexiones surgidas al calor del foro plantearon insistentemente la necesidad de que las y los docentes tengamos procesos de inducción y capacitación con respecto a cómo hacer acción social y cómo plantear y evaluar proyectos algo que ocurre en docencia e investigación pero no en acción social existe una rica tradición latinoamericana en actividades de extensión y acción social de la cual debemos nutrirnos para que esta actividad sea cada vez más eficaz y productiva es necesario sustituir las actitudes asistencialistas paternalistas y espontaneístas de trabajo en comunidades por formas de relación con la sociedad de mucho mayor fundamentación e impacto se lleva a cabo en la actualidad una intensa lucha de ideas en cuanto a la formación de las y los estudiantes universitarios las tendencias conservadoras combinan a las universidades a formar cuadros profesionales bien preparados técnicamente centrados en el desarrollo de experticias en sus ámbitos profesionales de acción y cuya prioridad sea incorporarse con eficiencia a determinados sectores del mercado laboral desde esta perspectiva la formación humanista el interés por temas de carácter general y sobre todo la formación crítica de cara a una realidad social injusta son prescindibles frente a estas posturas la universidad de costa rica debe reafirmar su compromiso con la formación de profesionales de visión humanista y amplia comprometidos con la construcción de un entorno social equitativo e inclusivo respetuoso de la diversidad en esta fuerte disputa de ideas la acción social juega un papel central ya que son precisamente las actividades de vínculo con sectores externos mediante el trabajo acumular universitario y muchas otras formas de conexión con la realidad social circundante sumado a procesos transversales de reflexión crítica en las carreras las que pueden asegurar la formación de profesionales competentes técnicamente pero a la vez alertas y críticos protagonistas de cambio social conviene preguntarnos de manera autocrítica qué clase de profesionales estamos vertiendo a la sociedad y en qué medida la acción social puede y debe coadyuvar para mejorar estos procesos en diversos momentos del foro y en la cotidianidad institucional ha aparecido el tema del vínculo remunerado con el sector externo un elemento dinámico y impermanente crecimiento en la universidad este tema debe ser motivo de bondad reflexión y de toma de decisiones de manera que el mismo pueda conducirse por senderos marcados por los valores plasmados en el estatuto orgánico la crisis de la década de 1980 el mismo desarrollo de los grupos en la universidad y las crecientes demandas de servicios por parte de diversos sectores abrieron las puertas para la actividad de vínculo remunerado con el sector externo mediante la venta de bienes y la prestación remunerada de servicios esta línea de acción no obstante ha crecido de una manera no siempre bien regulada y una parte de esos servicios no ha surgido del desarrollo académico de los grupos sino del aprovechamiento de oportunidades en el mercado la racionalidad social de esta faceta de la acción social debe ser analizada lo anterior se complica por el hecho de que muchas de estas actividades generan remuneraciones significativas a las personas que las ejecutan lo cual abre espacios de distorsión que se deben regular si lo anterior no se analiza desde una óptica de reflexión crítica se corre el riesgo de que las actividades de vínculo externo se vayan concentrando cada vez más en líneas de trabajo remuneradas que tienden a beneficiar a un sector muy limitado de la sociedad costarricense no se trata de desmerecer la importancia de este tipo de vínculo y debemos evitar la dicotomía excluyente entre vínculo remunerado y vínculo no remunerado ya que existen ejemplos de vínculo remunerado de fuerte impacto social pero si debe quedar claro que este es solo un aspecto del amplio anico de vinculación universidad sociedad y no necesariamente el más importante a esta visión de carácter limitado del vínculo externo se debe anteponer una concepción mucho más amplia y socialmente responsable que se comprometa con la atención de las necesidades de amplios sectores de la sociedad especialmente los más vulnerables y excluidos los cuales demandan del aporte universitario para el enfrentamiento de su realidad cotidiana entonces el diseño de políticas de vínculo externo no debe hacerse desde una exclusiva óptica de rentabilidad económica sino que requiere incluirles racionalidades social y ambiental debe existir una racionalidad social a la hora de concebir y diseñar estos vínculos y los mismos deben surgir del desarrollo académico real de los grupos y no simplemente de oportunidades para generar recursos en última instancia cabe la pregunta ¿a quiénes servimos con nuestro esfuerzo y qué proyecto de sociedad estamos favoreciendo con nuestras acciones? un foco importante de problematización de la acción social durante estos procesos de reflexión lo constituyó la discusión sobre la forma como las y los universitarios y universitarias nos relacionamos con el entorno social y las comunidades se cuestionó fuertemente los enfoques de tipo vertical jerarquizantes que conciben la acción social como un proceso en el que el conocimiento fluye unidireccionalmente desde la universidad desde quienes comillas sabemos a quienes requieren el conocimiento o sea las comunidades este enfoque de corte arrogante e improductivo debe ser reemplazado por una visión horizontal dialógica de doble vía en la que los saberes generados en la universidad dialoguen con los saberes generados en la praxis y reflexión cotidianas de las comunidades y de los diversos sectores sociales en suma se trata de promover lo que se ha denominado diálogo de saberes en ese diálogo el conocimiento universitario se nutre del conocimiento generado en otros entornos y a la vez alimenta dichos entornos con nuestros saberes en procesos de enriquecimiento mutuo y de compromiso repetidamente en los procesos de reflexión descritos surgió el tema de la excesiva burocratización de los trámites de los proyectos de acción social algo que toca también a otras actividades institucionales el crecimiento desmesurado de los procesos de gestión y control la tramitología exagerada los procedimientos sin sentido y diversos tipos de acciones burocráticas confusas han limitado seriamente la creatividad y la productividad institucionales este es un tema transversal que debe ser urgentemente atendido por todas las instancias universitarias se debe tener una actitud de rebeldía ante un entorno tramitológico que cercena nuestra creatividad y en el ámbito de la acción social limita nuestra contribución a la procura del bien común finalmente la coyuntura actual de las universidades públicas invita a reflexionar sobre otro aspecto clave que requiere nuestra atención la integración entre docencia investigación y acción social un problema crónico que sufre la universidad es la separación a nivel de administración superior y de unidades académicas entre estas actividades sustantivas dicha tendencia atenta contra el desarrollo integral e impide las sinergias entre las diversas acciones se requiere gestar procesos de integración de estas actividades a todo nivel de una manera fluida y no burocrática que surja con creatividad de la base académica en este contexto la acción social es un nicho que permite actividades de investigación y docencia mediante procesos de investigación acción investigación participativa y vínculos de diversa índole con sectores académicos de sectores académicos como actores sociales y las actividades docentes tienen un amplio margen para incorporar actividades de acción social y nutrirse de ella en los procesos de enseñanza aprendizaje la tónica debe ser entonces la búsqueda de espacios comunes entre las actividades sustantivas y no la separación de las mismas cómo lograr estas convergencias y sinergias es uno de los principales retos de la acción social y más allá de la universidad a futuro en síntesis la acción social constituye un eje fundamental de la esencia de la universidad de costa rica y de las universidades públicas en general el complejo y desafiante entorno actual de la sociedad costarricense le plantea enormes retos a nuestra universidad retos que la institución debe asumir mediante procesos profundos de reflexión transformación y acción uno de esos retos se centra en consolidar y evolucionar en las formas como la institución se vincula con el resto de la sociedad mediante la acción social consolidemos este tercer pilar sustantivo de la universidad y hagamos que el mismo se integre estrechamente con la investigación y la docencia demos la fuerza y la prioridad que requiere inventemos formas renovadas de vínculo con la sociedad y centremos nuestros esfuerzos en la procura de la equidad la justicia y el bien común ubiquemos en fin la acción social en el contexto de la visión de que otro mundo es posible muchas gracias muchas gracias don José María muchas gracias don Daniel con este recuento breve un poco un repaso histórico y con idas y venidas de lo que es la acción social y lo que es y ha sido la vicerectoría de acción social yo me quedaría como con dos elementos también como para proponer un poco la discusión y las preguntas también porque nos encantaría que don Carlos nos comente algo igualmente don Oscar o los participantes aquí presentes es inevitable pensar o al menos para mí cuando hacemos este recuento en el paralelismo que puede existir entre el contexto actual distinto a la social político económico y entre el tercer congreso universitario por ejemplo un ataque al actuar de la universidad o una molestia que viene desde hace tiempo la libertad que nosotros profesamos la autonomía y todas estas serie de características inclusivas podrían ser lo más pero que de una u otra manera tienden a ser inclusivas en una sociedad tan separada y tan segregada molesta ahora con con el cuento verdad con la noción del gasto por la crisis que atravesamos y otra de las cosas muy relacionado con esto es efectivamente como al fin del otro lado el actuar de la universidad muchas veces también está medido por la relación que tenemos entonces yo lo verdad un poco lo que he escrito lo que hemos lo que he escuchado ustedes y lo que he venido trabajando en los últimos dos tres años es es inevitable no pensar en cómo estamos en un contexto que que pueden ser muchas cosas que puede promover muchos cambios y una ruptura pero que también nos puede dejar en el conformismo de que ah verdad para qué si ya esto está perdido tal vez para los más jóvenes que no vivieron tan de cerca los rumores de los 70s y los 80s que sepan que si hubo un pasado por el cual ya pasamos pero a la redundancia o sea hay un contexto actual que recuerda mucho a épocas anteriores y aún así se logró salir y me gustaría a mí pensar que de una u otra manera el producto de ello fue un estatuto orgánico la consolidación de pilares importantes para la universidad aquí entonces habría que preguntarnos por qué nos fuimos enquistando más porque el estatuto orgánico en una serie de medidas lo que nos llevó es un proceso fuerte burocratización que es lo que 44 años 43 años después tenemos como uno de los problemas para el foro por ejemplo que hay mucha burocracia que hay mucho papeleo entonces dejo como estas ideas si alguno o alguna quiere comentar algo o quisieran hacer alguna otra pregunta creo que podríamos pasar a verdad a preguntas y comentarios y si Carlos Oscar como para abrir o alguno de los chicos o chicas que están aquí quisieran decirnos algo por favor primero primero los estudiantes bueno dice Gerardo que les da 5 puntos en la nota al que haga un comentario o una pregunta tal vez uno para calentar un poco no yo les diría a ustedes desde su contexto cómo ven ustedes la acción social digamos en la sede del pacífico cómo en su imaginario cómo visualizan qué es la acción social en la universidad y qué posibilidades ven ustedes en sus propios estudios para incorporarse a actividades de acción social cómo perciben esto que en la universidad de Costa Rica llamamos acción social como algo lejano como algo lo que ya están involucrados como algo en lo que quisieran participar si está muy interesada en saber nosotros como estudiantes qué podemos hacer ante esta situación ante lo que ya decía que como un recuerdo de los ochentas de los ochentas de lo que sucedió qué podemos hacer nosotros o qué posición tenemos nosotros en este momento ante esta situación bueno yo tengo una sí este yo te diría una una recomendación a mí me parece que que ustedes están ante un gran reto porque los valores dominantes de esta sociedad lo que indican es que ustedes tienen que ser personas aprender aspectos muy especializados específicos de una profesión para ir a ubicarse cuanto antes al mercado laboral eso es parcialmente válido es decir obviamente todos y todas ustedes eventualmente quieren acceder a un trabajo pero la filosofía de la universidad de costa rica va mucho más allá que eso porque la filosofía de la universidad de costa rica lo que procura es formar personas con una visión amplia de la cultura en el sentido más amplio y sobre todo con una visión crítica y una capacidad de análisis crítico de una realidad social que se vuelve cada vez más injusta social y ambiental entonces el objetivo de esta universidad es que ustedes cuando a lo largo de su carrera y cuando se gradúan sean personas que tengan capacidad de analizar críticamente la realidad en la que se desenvuelven y proponer y actuar de manera consecuente para transformar esa realidad en el sentido de que otro mundo es posible entonces a mi me parece que ustedes tienen el reto de ser estudiantes competentes en sus áreas de estudio pero también personas interesadas en lo que ocurre en su entorno en su comunidad y en el país interesadas en la cultura en un sentido general y sobre todo con una visión crítica de que es lo que está pasando en el país y como podrían hacer las cosas mejores de manera que tanto durante su vida estudiantil como durante su trabajo profesional ustedes no sean personas simplemente pasivas a críticas ante un medio que tiene muchos problemas sino que sean personas proactivas en la transformación de una sociedad que necesita mejorar entonces yo lo que les diría es que como estudiantes no solo se dediquen a estudiar sino que también a participar en actividades que la misma universidad ofrece o en sus mismas comunidades y desarrollar una mentalidad digamos crítica algo que preocupó en el desarrollo de este foro de acción social como mencioné en mi presentación fue la escasa participación estudiantil entonces uno se pregunta bueno qué está pasando y yo creo que históricamente desde la reforma de Córdoba el movimiento estudiantil ha sido un fermento transformador en las universidades y en la sociedad y bueno yo creo que eso tiene que seguir siendo así esa sería tal vez mi recomendación Muy bien la pregunta yo le voy a contestar como sociólogo porque nosotros los que tenemos una posición de mayor cuestionamiento de mayor crítica a menudo mencionamos ese elemento de la pasividad de los estudiantes ahora y yo no quisiera que se llevara la sensación de que es un reproche tiene una explicación hace 45 años en el tercer congreso universitario la participación de los estudiantes fue vital yo era el secretario general yo recibía todas las ponencias yo las organizaba los estudiantes presentaban presentaron las ponencias más avanzadas coincidía mucho con los profesores trabajo comunal etcétera y además participaron de manera muy combativa en eso y en otros movimientos pero sociológicamente hay que ver aquel contexto estamos estábamos en la década de los 70 del siglo pasado en esa época latinoamérica estaba en ebullición se manifestaban en todos los países y por supuesto en Costa Rica esas grandes contradicciones del siglo XX entre este y oeste lo que quiere decir socialismo versus capitalismo y entre norte y sur lo que quiere decir países explotadores versus países explotados y estábamos en el centro de eso como ahora no cambió mucho pero la diferencia es que en aquel momento había importantes insurgencias como dice Carlos alrededor de toda América Latina estaba el proyecto de socialismo en libertad tan caro a mí de Salvador Allende que fue no sólo derrocado sino asesinado en Centroamérica estaba en guerra civil en Guatemala contra la dictadura en El Salvador y Nicaragua con guerrilla incluida en Honduras sin guerrilla pero con la misma rebeldía y ahí estaban los jóvenes nosotros recibíamos acá estudiantes que venían tenían que huir de sus países centroamericanos o de América del Sur también por su participación en esas luchas políticas anecdóticamente teníamos una licenciatura centroamericana en sociología donde iba que venían gentes combatientes por cierto que corrientes conservadores de la universidad la cerraron después porque decían que era una fábrica de guerrilleros y era al revés era que los guerrilleros que ya eran guerrilleros venían a estudiar con nosotros porque les interesaba entender que estaba pasando o sea había realmente una confrontación entre esas dos grandes contradicciones que pasa después surge lo que se llama el neoliberalismo hay su explicación sociológica de eso pero tampoco voy a entrar que se apoderó no solo de quienes diseñan las políticas públicas incluyendo las políticas económicas sino lo más grave el neoliberalismo se apoderó de la conciencia de la gente y el neoliberalismo ha demostrado su fracaso porque donde se aplicó Argentina bueno prácticamente todos los países donde se aplicó pero es que Argentina es un ejemplo muy claro fracasó pero siguió incrustado el neoliberalismo en la conciencia de las gentes y muchas acciones y actitudes de gente con poder o sin poder dándose cuenta o sin darse cuenta están inspiradas en esa manera de pensar en esa ideología que implica lo que llama un filósofo argentino Arturo Andrés Roy el egoísmo racional yo trabajo para mí para surgir yo empujándonos de la par pero si todos hacemos eso prosperamos todos por eso es el egoísmo racional y está incrustado y esta sociedad en la que ustedes están creciendo está imbuida de ese razonamiento entonces no es culpa de que aquellos sean mejores que ustedes aquellos estudiantes que ahora son ancianos no es el contexto social lo que pasa es que también en este momento hay respuestas críticas y de rebeldía las hay bueno la universidad ayuda a desarrollarlas por eso no nos quieren y que hacemos que querríamos nosotros que ustedes hicieran yo no les respondería la pregunta yo les diría que quieren ustedes hacer y hay caminos porque hay mucha producción mucha organización crítica entonces ahí hay que meterse incluso comenzando con algo que don Carlos Gutiérrez Brandao dijo en la mañana hay que meterse en otras cosas un gran sociólogo de esta universidad fundador de la sociología que todos respetamos como el mentor de la sociología Eugenio Fonseca Tortosa decía a los estudiantes de sociología y a los profesores nos decía el que solo sociología sabe ni sociología sabe y eso es aplicable a lo que ustedes estudian el que solo sabe de su especialidad ni siquiera sabe bien su especialidad entonces Eugenio Fonseca con sus estudiantes organizaba grupos de poesía de lectura de poesía de literatura etcétera entonces por ahí y además ustedes tienen en la sede del pacífico una enorme ventaja bueno en general en la universidad es muy permisiva pero la dirección de la sede del pacífico es una dirección amplia crítica que le digo dará posibilidades para un desarrollo de esa naturaleza gracias gracias don daniel don maría alguien más una pregunta complicada de responder chicos chicas bueno buenas tardes yo quisiera hacer la pregunta hasta dónde se vería afectado el sistema educativo de la UCR si como dice la lectura este debe ser de carácter crítico el estudiante el ser humano como tal el profesor si al integrar el bienestar de una minoría consiguiera el disgusto de la mayoría y además de eso qué complicaciones podría tener si esta como ascensión de la minoría afecta a la universidad como tal viendo la minoría como como bueno hablando por ejemplo de la sede del pacífico si tuviera una ascensión mayor por ejemplo en la cantidad de carreras o si tuviera por ejemplo aplicando alguna carrera como lo que es medicina derecho si tuviera complicaciones o incluso llegando a temas más simples como es la inclusión o cosas así digamos el versus Rodrigo Facio o versus otras sedes Exactamente Ok A ver si capto tu pregunta lo que estás planteando es una simetría al interior de la misma universidad Sí señor Verdad relacionado especialmente con las sedes regionales Sí ese es un problema muy importante y un problema que la universidad debería y debe atender de hecho lo están tratando de atender es decir así como hay una asimetría entre la docencia la investigación y la acción social que ocupa una posición mucho más marginal en el imaginario institucional y en las actividades de las unidades académicas también hay una asimetría entre la sede Rodrigo Facio y las otras sedes institucionales esta asimetría se refleja por ejemplo en la poca carga que hay para investigación en las y los docentes de las sedes regionales comparado con los que tenemos aquí en la sede Rodrigo Facio y en otra serie de situaciones bueno yo creo que esa es una pregunta muy importante que la institución tiene que enfrentar de qué manera armonizar y disminuir esas asimetrías y realmente potenciar el trabajo docente de investigación y visión social que se desarrolla en las sedes yo no tengo una respuesta clara lo que sí podría decir es que la Universidad de Costa Rica sería mucho mejor y aportaría mucho más al país si el desarrollo en todas sus sedes fuera mucho más digamos armonioso o parejo digamos así es un reto muy grande que tiene la institución este aparejado ese reto está cómo hace la lectura la institución la Universidad de Costa Rica en cada una de sus sedes de cuáles son las necesidades del entorno social y económico cultural y ambiental a donde existen esas sedes y cómo se puede ser mucho más productiva y rica el aporte de las sedes de la universidad en cada uno de esos sectores son retos muy grandes y ustedes en particular como estudiantes de la sede del pacífico tienen pues yo diría la responsabilidad o la posibilidad de ver esas cosas y de incidir para que el aporte de la sede hacia la construcción de una sociedad digamos socialmente más racional más equitativa más inclusiva se cumpla ¿verdad? creo que esa es una inquietud sumamente importante que se discute mucho en la universidad pero para lo cual hay que encontrar salidas y soluciones verdaderas lo que don Daniel decía hace un rato hay que tomarlo muy en cuenta los sectores estos políticos conservadores que están tratando de golpear a la institucionalidad pública no solo las universidades sino a otras instituciones que garantizan el estado social de derecho uno de los instrumentos que tienen que ya lo están ejerciendo y que lo quieren ejercer a futuro es el estrangulamiento presupuestario hoy nos comentaba don Carlos Rodríguez Brandao que en Brasil acaba de haber una reducción salvaje del 30 o más por ciento de universidades federales por parte del gobierno entonces a eso nos podemos enfrentar nosotros en el futuro de hecho ustedes saben que la asamblea legislativa violentando el precepto constitucional el año pasado eliminó 10 mil millones de colones de los presupuestos de Conare de las universidades públicas esta tendencia es muy factible que continúe y como decía don Daniel incluso hay planteamientos que buscan alterar los preceptos constitucionales y garantizan la autonomía y el financiamiento de las universidades entonces yo diría que aquí lo que estamos enfrentados es una lucha política para defender este tipo de instituciones frente a este tipo de cosas porque un recorte presupuestario de esa magnitud si continúa evidentemente va a afectar a todas las sedes de la institución y va a afectar actividades como investigación acción social y por supuesto docencia entonces la defensa de la universidad pública yo creo que va a pasar en los próximos meses por un pulso político muy fuerte y a mi me parece que es importante que la comunidad universitaria y ustedes como estudiantes estén claros de eso y tengamos capacidad de reacción verdad a mi me da la impresión que hay un adormecimiento en la comunidad de la universidad de costa rica no hay una claridad de lo que se nos puede venir encima o se nos está viniendo encima y claramente en esta respuesta que la universidad y otras instituciones tienen que dar el movimiento estudiantil tiene que jugar un papel muy importante verdad no sé si te contesté tu inquietud si y de hecho bueno si es que otra me surgió pero de esa misma me parece que entonces sería necesaria como otra pregunta la reformación administrativa una reforma administrativa interna ya que realmente yo bueno me surge la idea de lo que es no tanto digamos la parte de las carreras y tal vez de investigación sino tal vez la acreditación y los planes de estudio ya que en las sedes regionales se da que por ejemplo en el Rodrigo Facio se hace un cambio de plan y en las sedes regionales no se actualiza hasta medio año o un año después y esto atrasa a los estudiantes o los hace cambiar de plan para tener que llevar más materias en lo que es el grano o algo por el estilo entonces sería necesaria una reforma interna o como se podría digamos solucionar eso si claro ahí estás tocando dos temas si me permiten continuar con el uso de la palabra muy importantes una es la armonización de los planes de estudio entre la sede de Rodrigo Facio y las sedes regionales y la búsqueda de una mayor autonomía de parte de las sedes en la gestión de sus carreras yo creo que eso se está logrando mejor ahora porque el consejo universitario aprobó una no sé si una norma o un reglamento que tiende a que las sedes regionales o las sedes distintas a la Rodrigo Facio puedan consolidar ciertas carreras que ya tienen un cierto número de años creo que se está en ese proceso a mi me parece que eso es un digamos un avance positivo para las sedes el otro elemento que también se ha dado pero que debe consolidarse más es la creación de carreras que sean propias de las sedes atendiendo a las necesidades de una determinada región cada vez se han aparecido carreras nuevas que solo se ofrecen en ciertas sedes de manera que efectivamente yo creo que la oferta académica de las sedes de la Universidad de Costa Rica tiene que ser mucho más dinámica y en ese proceso que las sedes tengan más autonomía a la hora de tomar sus decisiones en beneficio de las sedes estudiantes bueno traían muchas cosas en el buche porque las dos preguntas que han hecho son realmente de mucha profundidad yo no le voy a contestar en detalle porque suscribo una a una las frases del profesor Gutiérrez pero si le voy a decir una cosa que he dicho por ahí muy en privado y que a las personas que las que les he dicho me han dicho ni se te ocurra decir eso pero las grandes verdades comenzaron siendo grandes elegías y entonces voy a decir y van a tener ustedes el dudoso privilegio de ser el primer grupo que oye esta gran elegía para hacerle frente a ese problema que usted está señalando y a muchos otros yo pienso que la universidad de costa rica debe determinar de crecer no debe crecer más la universidad de costa rica y deben establecerse universidades completas en otros lugares del país por ejemplo la sede de occidente junto con la del pacífico y el recinto de una universidad completa muchos de los problemas que tenemos nosotros en la universidad de costa rica provienen del gigantismo sobre todo en un país democrático como este porque alguien me podría decir bueno la universidad nacional autónoma de médico es un gigante enorme es decir es solo el presupuesto de esa universidad es más grande que el presupuesto público de costa rica y a lo mejor el de Panamá juntos y es cierto y es una excelente universidad en esos rankings queda de primera o de segunda o de tercera pero hay un problema que es problema y una gran cosa la sociedad con todo respeto mexicana es más autoritaria ahí el que manda manda ¿verdad? nosotros somos muy democráticos y cada autoridad tiene está muy limitada el mismo rector en esta universidad manda muy poco y los decanos mandan muy poco y los directores yo he sido director y decano y ¿por qué? porque hay una sana cultura democrática pero eso conspira contra la eficiencia en instituciones cuando se hacen gigantescas como es como se está haciendo gigantesca la universidad de Costa Rica es una idea herética que por supuesto internamente va a tener unas resistencias tremendas tampoco yo la he trabajado mucho en el tercer congreso universitario hace 45 años una de las opciones que se discutió era esa para ampliar la oferta universitaria del país se decía un consejo universitario nacional y diversas universidades esa tesis perdió pero yo yo pienso que hay que ir que hay que ir dándole reflexión a cosas como estas yo vivo mucho las tensiones dentro de la universidad yo estoy gobernado no tengo ninguna obligación ni siquiera de venir aquí sin embargo trabajo casi en tiempo completo en la universidad adonore nadie me paga algo adicional porque por ser profesor de mérito puedo hacer eso y no tengo suerte pero a cambio tampoco tengo jefe no tengo director entonces una cosa por la otra además con la pensión uno más o menos va viviendo y analizo como sociólogo esas tensiones eso que usted está planteando es una tensión latente que puede ir creciendo esa contradicción entre las zonas entre las sedes regionales etcétera y el campus porque es cierto yo que soy de este campus aquí estudié y aquí me mandaron a hacer estudios de Dior aquí me desarrollé como profesor aquí estoy yo creo que si es cierto la queja de los centros regionales y entonces bueno he estado pensando en eso como me dicen que eso podría provocar muchos problemas resistencias y hasta antipatías entonces les pido que lo mantenan en secreto con solo que no salga de la internet ¿alguna otra pregunta? ¿comentarios? chicos, chicas ¿qué quieres hacer? Carlos ahí va ahí le llego el micrófono bueno voy entrar un poquito en esta en este diálogo buenas tardes todos todas lo que tengo a decir no dice en la mañana pero ahora como están estudiantes voy a decir el futuro de ustedes es tremendo no lo sé ni cuando yo me formé en psicología en mil nueve sesenta y cuatro no se llama sesenta y cinco hice un concurso para una universidad pública no sé si pasé en primer o en último lugar porque había una vaga un cupo un candidato que era yo ahora mis estudiantes de la UNICAMP que está entre la primera y la segunda universidad latinoamericana en esos rankings en que no creo se forman en doctorado y uno en cada tres o a veces dos en cada tres están desempleados y cuando hay concursos públicos como por ejemplo ahora en mi universidad una vaga ¿se dice vaga? no un cupo un puesto para cuarenta y cinco candidatos peor en un caso de geografía una ex doctoranda mía hizo un concurso un puesto para doscientos candidatos en Brasil aumenta mucho el número de taxistas de jóvenes trabajando en bares o por cuenta propia vendiendo las calles con maestrías y doctorados lo que no es una novedad es algo muy común en Estados Unidos incluso en España en donde viví se encogió la impresión desempleado de alto nivel este es el mundo que esperan ustedes y que está ahí no sé si aquí en Costa Rica pero por lo que conozco frente a esto como soy un antropólogo los antropólogos tenemos la costumbre de pensar una cosa a través de otra cosa que parece que no tiene nada que ver con la primera cosa entonces voy a pensar un poco a través de romances y películas hay un romance que leí de Boris West novela novela en Brasil novela es un romance chico ves bueno tú tienes un cuento una novela un romance bueno entonces una novela es un profesor de Australia que anima un grupo de estudiantes a hacer un viaje que tiene incluso un sentido entre descubrir islas no mapeadas todavía y un lugar más o menos mítico y parten en un barco y todo bien en el viaje pero cuando llegan a la isla y están entrando por un problema de una ola muy grande el barco casi se destroza nada se muere ni se hiere pero están allí sin radio sin el barco sin nada en una isla fuera del mapa y la historia termina en que ellos descubren que posiblemente nunca más van a salir de allí porque no pasan aviones navíos nadie sabe se imagina en Australia que se hundieron murieron todos y claro cuál es el tema del romance de la novela no es cómo la gente se arregla un profesor y un conjunto de estudiantes como ustedes universitarios y es interesante que muchos conocerán esta serie fantástica Lost que me parece un poco inspirada en esta novela cuando yo estudiaba psicología hacíamos un experimento muy interesante que incluso pasó de la psicología miren cómo es el maldito mundo capitalista pasó de un experimento de psicología para ver cómo un grupo de personas se arregla a partir de una situación cero para convivir para el Big Brother no sé si hay aquí en Brasil hay el Big Brother Brasil en la maldita TV Globo con asistencia de 40 millones de personas es una depravación de una experiencia original que era llevar un grupo por ejemplo 20 estudiantes dejarlos en una finca no tenían comida y tal pero sin nada había una única ley no hay ley ustedes tienen que partir de un cero y convivir y compartir y ahí claro en una situación cero es muy interesante que las maneras de ser aparecen como aparecen en Lost desde los primeros capítulos e incluso con más fuerza en esta novela Los Náufragos le digo eso porque estamos todos en una isla deserta o en un experimento así es decir estamos en una situación que no parece porque tenemos nuestras casas nuestros mundos pero en términos más globales estamos en una situación que y que el mundo se divide a partir de lo que ha dicho el compañero querido biólogo nunca escuché un biólogo tan lúcido tengo que registrar está haciendo una experiencia fantástica un manifiesto único y ahora un biólogo que ultrapasa sociólogos hasta antropólogos microbiólogos y más espero que no especialista en hormigas bueno de eso hablamos a más de capitalismo neocapitalismo vivimos un mundo en que incluso algo de eso pasaba también en el mundo socialista y pasa hasta hoy en sociedades socialistas en que tenemos el dilema de pensar en que dirección vamos dirigir nuestras vidas y nuestro destino el capitalismo neoliberal a más de todo tiene una ética cuando se escucha por ejemplo el señor Trump ¿no? eso es muy claro en que él dice a ustedes él dice a todos mira no hay comida para todos no hay felicidad para todos entonces que aquellos que merezcan y hay por varias razones que se queden con lo mejor del mundo bueno y los otros que se arreglen ¿no? es una especie de meritocracia meritocracia lo que incluso en sus orígenes tenía virtudes pero que ahora se depravó de una tal manera que muchas veces cuando se piensa no solo la política sino que la ética del neoliberalismo él apunta exactamente para lo que yo costumbre llamar el competente competitivo ¿no? en mis estudios en mi carrera en mi vida cotidiana yo soy la persona que importa los otros secundarios son instrumentos ¿no? a mi servicio y la única aspiración que tengo es ser un suceso en la vida es impresionante ver como incluso un montón de libros falsos de autoayuda ¿no? pregonizan eso ¿no? pensa en ti llénese de autoestima ¿no? sea el sujeto de sí mismo parece una cosa muy buena pero desagua ¿no? en un absoluto individualismo pero ahí volvemos a Lost y a los perdidos de la isla de Morris West y a nuestro experimento de psicología no a mi brother ¿no? es interesante que no sé si observaron en Lost por ejemplo no es que el mundo se divida allá en la isla entre personas buenas solidarias y malas se dividen personas que mismo en una situación conflictuada triste precaria son felices tienen un sentido y este sentido se basa en ¿qué podemos hacer juntas juntos? no solo para sobrevivir sino que para crear una vida que sea una buena vida aquí en la novela eso aparece con mucha claridad es decir la novela es feliz porque al final después de muchos dramas y sufrimientos la gente aprende que o yo salgo de mí y y trabajo con los otros y soy para los otros y juntos construimos una experiencia de sobrevivez y felicidad o nos destruimos o nos destruimos y yo pienso que somos todos un poco Lost vivimos en una vida un poco Lost o algo quien sabe aparentemente menos conflictuoso pero en un futuro y en un destino más conflictuoso y entonces cuando pienso por ejemplo en la acción social o algo así pienso justamente en una inversión del sentido del vivir no solo la vida sino que la universidad sino que también la universidad por ejemplo en mi experiencia de profesor yo veo que los momentos más felices que viví tengo 53 años de profesor fueron momentos en que con mis estudiantes compartí en un ritmo de igualdad entre graduandos maestrandos no sé cómo se llaman doctorandos éramos un grupo igualitario y juntos compartíamos o una acción social o una investigación y lo hacíamos hicimos mucho incluso publicamos libros es decir el dilema no es solo capitalismo no capitalismo humanismo no humanismo es quién queremos ser conscientes cooperativos o competentes competitivos y ese es un desafío que toca a cada uno a cada una de ustedes debo decir que no vi más que siete o ocho capítulos de Lost mi hija y mi nieto venieron siete o ocho temporadas así que me falta mucho muchas gracias al profesor Carlos alguna otra pregunta algún otro comentario que quieran hacer si Oscar Oscar tú viste todo Lost no ninguno bueno brevemente porque se han dicho cosas súper interesantes y bueno mi nombre es Oscar Jara soy educador popular y he estado trabajando con la universidad de Costa Rica en procesos de educación popular especialmente en sistematización de experiencias de acción social tuve la alegría de poder trabajar con la sede de Punta Arenas durante el 2018 en dos momentos la escuela de verano que se hizo en el mes de febrero y luego apoyando digamos la sistematización de experiencias de extensión de algunas cuatro o cinco experiencias durante este año tal vez por ahí nos vimos en algún momento y lo que nada más tal vez quisiera como reafirmar algunas cosas que ya se han dicho una es que la pregunta se les devuelve a ustedes es decir qué es lo que ustedes creen que quieren hacer ante estos dilemas que se nos presentan la ruta no está definida la tenemos que definir por qué ruta quieren caminar y creo que bueno recogiendo este elemento que planteaba Daniel y ahora Carlos el tema es que se nos llena la imagen de que lo que tenemos que hacer es competitivos porque estamos en un mundo de competencia y porque la lógica es la ganancia porque la lógica es el consumo y la única manera de hacerlo es yo pensando en mí mismo para poder surgir entonces ahí se nos viene eso como la lógica dominante sin embargo si rascamos un poco más esa lógica nos damos cuenta que eso no tiene salida no hay futuro para el mundo en esa salida hay depredación del sistema hay la muerte de unos sobre otros no hay un triunfo que vaya a hacernos felices a todas y a todos es un triunfo de algunos sobre la mayoría y cada vez menos entonces el punto es ese es el proyecto de vida que yo quiero o que significaría poder trabajar en estos espacios colectivos en estos elementos de universidad como los que planteaba ahora Chema Gutiérrez es decir en términos de una nueva concepción de lo que puede hacer el quehacer universitario en mi vida digamos en nuestra vida en la universidad y para eso tenemos que romper los muros de la universidad yo el otro día hacía un comentario de que aquí en Costa Rica tenemos una experiencia riquísima que es la experiencia del hospital sin paredes que tal vez muchos de ustedes no conocen que en los años 70 el doctor Ortiz Gaya en San Ramón lo que creó fue la idea de que el hospital no era un lugar donde la gente tenía que venir de las comunidades a atenderse sino que tenía que ir a las comunidades para generar procesos de apropiación de la nutrición de las vacunas de la propia salud y que entonces en las propias comunidades se generara un espacio de mejoría de las condiciones de vida y eso llevó a pensar en agua potable pensó a trabajar elementos de nutrición llevó a pensar que era necesario que la producción tuviera buenas carreteras para que pudieran salir y eso disminuyó la población de gente que llegaba al hospital o sea el programa Hospital Sin Paredes ganó un premio mundial de participación comunitaria en salud lamentablemente la lógica neoliberal que entró en el Ministerio de Salud y en la caja fueron cerrando ese proyecto que prácticamente en este momento no existe pero bueno a partir de ello siempre me he puesto a pensar bueno ¿por qué no? pensamos en escuelas sin paredes universidad sin paredes es decir donde todo lo que ocurre a nuestro alrededor sea precisamente la materia de lo que nosotros y nosotras trabajamos y estudiamos y en ese sentido la experiencia que tuve este año en Punta Arenas fue muy linda porque fueron cinco proyectos de acción social donde quienes sistematizaban eran las docentes y los estudiantes en conjunto no era un examen de estudiantes que la docente hacía sino que conjuntamente recuperaron la historia de cómo había sido el proyecto se trabajó sobre el proyecto en la isla Venado se trabajó lo de parcelas un proyecto que se estaba haciendo también en en cerrillos de Esparza etcétera varios proyectos específicos donde las docentes y los y las estudiantes reflexionan en conjunto sobre lo que ha sido el proyecto de acción social y ahí se rompen un poco a partir de lo que estaba diciendo Chema Utiar se rompen las barreras entre docencia investigación y extensión o entre docencia investigación y acción social porque una acción social hecha así es docente y lleva a investigar y lleva a generar elementos para poder estudiar más a fondo por lo tanto docencia acción social e investigación deben ser considerados como parte de un mismo proceso formativo y en la medida en que lo consideramos así y por ejemplo la sistematización de experiencias es una de las maneras a través de las cuales podemos entonces analizar la problemática social la problemática económica podemos relacionarnos con cualquiera de los cursos en cualquiera de las materias con que estemos trabajando hay un proyecto en la isla caballo donde a partir de la falta de agua potable se creó un sistema para potabilizar el agua de lluvia y ese sistema como funciona con algunos elementos de energía se creó con paneles solares donde entonces elementos de investigación se trabajaron con la gente de la comunidad que se apropió de la tecnología y que ahora puede usar en la isla caballo agua potable a partir de esa interacción entre la universidad y la comunidad pero además elementos muy importantes como que la gente o los estudiantes y las estudiantes como ustedes que estaban en estos proyectos habían algunos que vivían en el centro de Punta Arenas pero que nunca habían ido a la isla de Chira nunca se habían subido en una lancha no sabían las condiciones de vida que estaban ahí un poquito más allá y entonces la oportunidad que tiene una provincia que es tan complicada con tanta problemática pero a la vez con gente tan interesante en cada una de las comunidades pescadores y pescadoras mujeres organizadas es decir hay una fuerza hay una vitalidad conocerán ustedes Cerrillos de Esparza y el proyecto que hay en la cuenca del río Jabonal ese proyecto es un proyecto maravilloso en cualquier parte del mundo o sea que las comunidades piensen en que ese río y es no es solamente un río es una cuenca que articula distintas comunidades que pueden tener una producción generar su propio mercado interno el excedente poder llevarlo a Punta Arenas o a otros lugares a Esparza etcétera y que pueden pensar en un desarrollo local a través de la articulación de su propia producción es un proyecto increíble y quienes son los y las docentes de ese proyecto los agricultores y las agricultores de ahí las familias que están en ese proyecto creando la asociación de la cuenca del río Jabonal desde hace cuánto como 15 15 o más años que seguramente ustedes conocen bueno eso es un elemento que debería servir para nuestra formación en la universidad debería ser un elemento que nos ayude a aprender de esas prácticas a pensar entonces y cierro ahí el punto a pensar para dónde queremos hacer nosotros nuestra formación profesional y de quién debemos aprender de cómo recogemos esos saberes para que precisamente nuestra capacidad de actuar en esta sociedad y para el futuro sea una capacidad de actuar de construir algo diferente y no simplemente adaptarnos a lo que hay resignarnos a lo que hay ser conformistas con lo que hay sino ser capaces de romper eso y crear otras posibilidades ese es como el desafío y además el dilema como decía está ahí o nos adaptamos o nos disponemos a transformar es mucho más fácil entre comillas adaptarse a la lógica dominante porque todo el mundo nos va a decir ah por ahí es el camino es mucho más complejo generar capacidad digamos de rebeldía pensar otras cosas desarrollar nuestra imaginación conocer otras experiencias y por lo tanto romper las paredes que muchas veces nos impide pensar que nuestra formación puede efectivamente ser transformadora y no simplemente para cada uno y cada uno de nosotros entonces yo creo nada más era retomar cosas que se han dicho pero desde la importancia de que asumamos eso como perspectiva y creo que yo también hoy día me quedo como pensando mucho cuál es nuestro quehacer y cómo rompemos también la distancia entre docentes y estudiantes para que también los docentes investiguen con los y las estudiantes y puedan dialogar construyendo conjuntamente cosas que de repente todavía no existen que yo creo que eso es lo más importante del proceso de este tipo que nos atrevemos a pensar cosas que no existen y logramos que existan cosas que ahora todavía no son posibles muchísimas gracias a los chicos y las chicas por bueno a Sofi y a Jera por traerlos desde Punta Arenas a ustedes por venir a los compañeros y las compañeras que les quedó más cerca y al personal de la base de las casas que nos acompañaron y por supuesto a don Chema a don Daniel y a don Carlos a don Oscar Jara y bueno ahora el café que está aquí a la vueltita y nada muchísimas gracias y nos vemos aplausos 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 aplausos